Curiosidades ¿Sabías que espías británicos usaron semen como tinta invisible durante la Primera Guerra Mundial? ¿Sabías que un estudio sugiere que las personas tienen más probabilidades de ser contratadas si usan lentes en la entrevista? ¿Sabías que en Polonia honran a las parejas que han permanecido juntos por más de 50 años de casado y le dan una medalla por larga vida marital? ¿Sabías que expertos calculan que el 6% de la población mundial sufre de adicción al sexo? ¿Sabías que tienes una probabilidad de 1 en 285 mil de conocer a tu pareja ideal y enamorarse? ¿Sabías que? En un contrato de divorcio, Albert Einstein prometió a su primera esposa todas las ganancias si ganaba el premio NOV 16 años antes de que lo ganara. ¿Sabías que? Los hombres habitualmente piensan que las mujeres están interesadas en ellos. Las mujeres, por el contrario, tienden a subestimar el interés del hombre. ¿Sabías que? El primer hombre en sobrevivir a una caída en las cataratas del Niágara murió tiempo después al resbalarse en una cáscara de naranja. ¿Sabías que en Japón es común sorber la sopa y los fideos? Es más, mientras más ruido haga, más halagado se sentirá el cocinero, pues eso quiere decir que la comida está deliciosa. Guácala ¿Sabías que? Ahora, todos los estudiantes varones universitarios de Corea del Norte están obligados por ley a tener el mismo corte de pelo que el supremo líder Kim Jong-un. ¿Sabías que? Las Pringles no son papas fritas técnicamente, ya que están compuestas de, además de papas, por arroz y harina. ¿Sabías que? La dopamina es el químico responsable de nuestra adicción al internet. Esto nos causa querer estar en búsqueda constantemente de información nueva. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.